Para todos aquellos curiosos que desean saber cómo es el ambiente en la noche en la playa El Tunco, pues aquí quiero compartirles en una noche del sábado cómo se ve el ambiente donde muchas parejas vienen a disfrutar, ya sea a la luz de la luna y las estrellas, o a la luz de las discotecas y bares que están abiertos. Son las doce y media de la noche y pueden observar todavía la afluencia de veranientes que hay a esta hora. Es un sábado, el tercer sábado de enero del 2015 y pueden ver cómo está el ambiente en algunos lugares que hemos pasado. Hemos visto lo que es que hay cover de 3 dólares para entrar, hay conciertos privados. En fin, pueden ver acá también este gran reflector que han puesto en de rocas para los peraneantes que quieran estar en la playa. Aquí estoy haciendo un acercamiento para que puedan ver las personas que están ahí cerca de los reflectores. Bien, podemos apreciar las piedras, hoy no hubo fogatas, pero podemos apreciar que sí hay algunos curiosos que andan en la playa. Hay parejas acá pasándolas muy bien y vamos a enfocar la playa para que la puedan apreciar. Como se ve a esta hora de la noche. Ahí pueden ver las olas, ha bajado la marea a esta hora. Algunos se atreven a darse un medio baño. Pueden ver, ahí están las olas. Vamos a ver si podemos apreciar lo que es la roca donde está la tropa del Tunco. Por lo visto, no se puede ver nada. Aquí le estoy enfocando, pero no se puede ver nada. La noche es estrellada, pero aún así se pasa un buen ambiente por acá. Ahorita se ha desenfocado un poco lo que es el lente de la cámara, tratando de enfocar. Vamos a ver si logramos. Si no, aquí lo voy a cortar para evitar seguir tomando videos así desenfocado, como lo están viendo en estos momentos. Así que desde acá, desde la playa del Tunco, les comparto este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!